¡Que vini! ¡Que vini, que vini, que vini! Este viene conmigo, eh. El Kijua este viene ahí conmigo. Vale, aquí hay peña. Míralo. 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 Teo, hola, te mueres hoy, mañana pasado, ¿cuándo vas a morirte, tío? Joder, la peña, tío. ¿Qué nos informa el droncito? Míralo. 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 Vale, hay un tío Buah, mira Mira que fresco, papá ¡Bah! Vale, a ver el drone este cómo va La M4 La M4 está buena, sí Pero quiere el punto rojo, tío Que bueno, si no tengo nada mejor ¡Bah! Cómo me ha tirado esa piña, tío? Está abajo Sí, tío Y el tío que le pega al spray, ¿dónde se ha ido? Sí, tío Había un señor que ha venido corriendo que no lo escuchaba hasta que lo he tenido al puto lado Yo pensaba que estaba por ahí abajo Y de repente, tío Desaparece Aparece otro Vale, voy bastante bien, eh Vale, hay que moverse Vale Vamos a ver Cómo está esta zona de aquí Porque va a haber que cruzar, eh Ya lo digo yo Que no pillemos la moto, tú Por aquí he disparado en Singer Morning Silenciado Que no le veo, locos Míralo, ¿está ahí? ¿Es ese? Va, mucha vegetación No me la voy a jugar Seguiremos haciendo Ratman Ese sigue por ahí Por ahí Tiros Que viene Que viene, que viene, que viene Pensaba que llevaba Pensaba que llevaba la por tres puesta Oye, al otro lado Buah, por ahí se está andando, eh Por ahí se está andando, tío El del coche El del coche, pobrecito mío Ah, que viene a la zona, ya Me la juego hoy con la moto, eh Que viene a la zona, ya Ahí va, Bobby Buah, un poco mierda esta zona He visto No sé si he visto un puto Gilly correr por ahí, tío He flipado No, míralo Ahí está Buah, ese tío se movía muy cheto Despliegue ha fallido Hostia A ver Si me subiera a estas rocas sería Jesucristo Buah, este ha quedado Una tirolina, tío Buah, te lo he follado pero bien, chaval Menudo tiraco te ha soltado el colega, tú El palepederistial este, tío Madre mía, loco Menudo es coscorronotenazo tan pegado, tío A ver ¿Qué pasa por aquí, tío? Hay un tío No hay una mierda con el humo No pasa nada, no pasa nada Estamos sin, estamos sin No te creo No te creo Mierda, tío Mierda, tío No te creo No te creo, tío Con la moto Espectáculo El señor ese, tío Tiene que estar comiendo zona ¿Ves? El señor ese Estoy en la mierda, tío Tengo que tirarme Tengo que tirarme Tengo que tirarme Digo que me mata Te jode Buenas, chavales Gigi ¡Suscríbete!